Na-na-na-na-na palabras. En la sombra entre las voces tú no es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí aquí, tú en tu mundo, separado del mío por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré. Espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para viviéndonos por ti, a la realidad, por cielos y mares, hasta tu amor abriéndonos sonidos por ti. Contigo, mi bebé. Hoy no estás en ganas, sueño, horizonte, falta de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí. Siempre iluminara para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré. Espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú. Contigo yo viviré. Por ti volaré. Por ti volaré. Por ti volaré. No sé, 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 no sé. Cualquier luz sin mares, hasta tu amor abriéndonos por fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!